Ahora dime, habla claro, llegó el día del diamantaje, el blimblinaje, ya los muchachos tienen ya la piscina casi casi tirada completa, como pueden ver acá, ya ellos tienen como quien dice la primera mano tirada, ya ellos repellaron todas las paredes, ya ellos están haciendo la terminación de todas las escaleras, ya tiraron como quien dice el grosor que va a llevar la mezcla de todas las paredes, qué producto nosotros estamos utilizando, bueno pues entonces vamos a salir para verlo, entonces rápido, a mí me gusta utilizar el producto PMM, vienen diferentes marcas, hay gente que le gusta, tiene su propio gusto de cuál marca, y a rayos, por poco me llevo la frente, vamos directo, ok. Entonces miren, siempre lo enseño, verdad, porque a mí me gusta más esta marca, realmente a mí no me auspicia esta marca, a mí esta marca no me da nada, simplemente estoy hablando del corazón, verdad, esto simplemente a mí me gusta más, yo lo he utilizado todo, Florida de Tuco, he usado Diamond Bright, no quiere decir que esas marcas son malas, simplemente en mi opinión, en cómo se trabaja en Puerto Rico, que aquí se mezcla pala, aquí se... Este producto a mí me da, en mi opinión, la mejor terminación, se vetea menos, cuando la lavo con ácido pues queda mucho mejor, en fin, este producto es el que yo pues te recomiendo, si necesitas te lo podemos vender, te podemos conseguir cualquier cantidad que usted necesite, viene de distintos colores, viene de distintas pelotitas, entonces miren, lo que siempre les digo, esto viene con polvo de mármol, por eso es que le dicen el mármol de las piscinas, pero realmente si ustedes se fijan, si tú le das suma aquí al diel, para coger estas pelotitas, si te fijas estas pelotitas, ves las pelotitas azules, eso es cuarzo azul, este polvo blanco es el cementicio con el polvo de mármol, que es lo que hace que se vea lo más smooth posible, a lo que voy. Este tipo de producto no deja una terminación completamente lisa en la piscina, por eso es que si tú vienes aquí, ¿qué dice aquí? Exposed aggregate, o sea, esto es un agregado, esto no es mármol, aquí no dice marble, aquí dice exposed aggregate, o sea, es agregado expuesto, ¿qué quiere decir? Que esto básicamente es piedrita, con polvo de cemento, distintas compuestos, ¿verdad? Cementicio, más el polvo de mármol, más lo que en realidad hace que la superficie sea bien rígida y fuerte, que es el agregado de cuarzo, el cuarzo es súper fuerte, entonces vamos ahora a entrar para ver el proceso que están realizando los muchachos, como yo les estaba explicando, que by the way aquí tenemos, ¿verdad? calidad, los equipos bull para lo que va a ser la cocina de exterior, nada más si por ahí están, me dejaron las muestras, no se las llevaron, pero nada, las enseñamos después, entonces, que estaba trabajando unas muestras de cemento pulido para el tope, entonces básicamente, los muchachos pues ya tienen tirado lo que son, ¿verdad? La mayoría de los sacos necesarios para terminar la piscina, en este proyecto que nosotros estuvimos trabajando, pues aquí lo que hicimos fue, aquí en este piso había coralina, lo que hicimos fue básicamente montarle una losa 30 por 30, corregimos todo, ¿verdad? Cambiamos todos los desagües, en esta franja de desagüe había un desagüe de 2 pulgadas, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue aumentarlo a 3 pulgadas, entonces acá en la cocina de exterior, esto era una barra, y ahora lo que vamos a hacer es terminarla, para entonces hacer una cocina exterior, que son los equipos que están afuera, en adición, esta piscina no tenía el sondec, básicamente le estuvimos haciendo un sondec nuevo a la piscina, como para darle ese toque moderno, entonces vamos para el cuarto de máquina, para ver el trabajo que estábamos realizando allá, entonces. Básicamente otra cosa que estuvimos trabajando, acá había una barra, aquí en esta parte había una barra, otra barra, que me dijeron, mira, ¿sabes qué? Elimínala, no la vamos a estar utilizando, y lo que hicimos fue básicamente eliminarla, ¿verdad? Acá, esto era un piso, y esto era un clóset, y básicamente lo que hicimos fue eliminarlo, porque así lo decidieron los clientes, para también aquí vamos a estar añadiendo lo que es grama artificial, ¿ok? Entonces, acá, eh, el baño no se trabajó, vamos a cerrarlo aquí, el baño no se trabajó, ve, esta es la coralina que tenía, esto que están viendo aquí, es la coralina que tenía toda la terraza, ahora, obviamente, miren qué moderno y distinto se ve esto, no sé, miren, acá había una loseta, la quitamos, esto lo vamos a empañetar, entonces, miren qué chulería aquí, este, KR Concrete nos hizo esta ducha, a mí me encanta esta terminación, porque, pues, permite que esa losa de formato grande se puede utilizar por una ducha, por eso es que ustedes ven los triángulos, porque obviamente, el agua va a correr exactamente hacia el, vamos a bajar esto para acá, hacia el desagüe, aún así, ven como va bajando, vamos de nuevo, y nos permite que, 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 no necesariamente tienes que utilizar una losa grande, digo, formato pequeña, un mosaico, sino que, este corte permite que la losa de formato grande se pueda utilizar dentro de una ducha, por eso es que tienen los triángulos, por eso es que tú ves estos cortes de esta forma, para que se pueda utilizar esa losa grande, para el formato de la ducha, entonces, en el cuarto de máquina, acá lo que hicimos fue, básicamente, pues, remodelamos todo el cuarto de máquina, obviamente, esto es un cuarto donde guardan herramientas y demás, y, básicamente, añadimos esto que ven por acá, entra por acá, para que me cojas de por acá, para que lo pueda ver, porque aquí está la máquina y todo esto, estos cuatro tubos que tenemos aquí, son los velos, los cuatro velos nuevos, esta piscina tenía un velo de tres pies, y nosotros lo que hicimos fue que añadimos cuatro velos, pero de un pie, y a cada uno le pusimos su llave, entonces, este check valve que ven aquí, es para que cuando apaguen los velos, no vacíe por gravedad hacia la piscina, y cada vez que los prenda, salgan rápido los velos, entonces, acá lo que hicimos fue que redistribuimos todo el cuarto de máquina, de verdad, de la manera, de una manera más eficiente y más cómoda, porque, por ejemplo, aquí todo está en una y media, y por más que yo lo abra en dos, verdad, la eficiencia va a ser la misma, pues, todo está debajo de una y media, eso es lo que yo hice, como pueden ver, no tienen que hacer esto así de largo, porque la realidad es que no, pero como el cuarto de máquina tengo todo esto en el medio, pues yo lo que quise fue distribuir esto de la mejor forma, que tenga la mayor recta posible, cosa que la bomba, por ejemplo, acá, la bomba va a recoger aquí, la bomba recoge, y el agua llega aquí adentro, de aquí llega el filtro, se filtra, y miren toda la recta que tengo, que da la vuelta por acá, y entra hacia los retornos, esto que tenemos aquí, es el desagüe de la piscina, ¿por qué no utilicé una llave de esta, y por qué utilicé una llave de estas? porque estas llaves, en ocasiones, aunque tienen una vida útil mayor, hay veces que no trancan bien, o, o sea, por ejemplo, se les va la grasa que viene dentro de ellas con silicón, y se nos puede vaciar la piscina, con esta me siento mucho más seguro, aunque no lo crean, aunque esto es una llave de menor calidad, digamos, tiene una vida útil, tienen de menor calidad, o sea, de una vida útil menos extensa que esta, pues obviamente me siento mucho más seguro, más safe para un desagüe utilizar una bolt bar, eso es lo que Falcón hace, usted quiere poner esta por un desagüe, be my guess, yo tuve una situación donde instalé una llave de esta por un desagüe, y tuve que virarla a dar la garantía en dos ocasiones, le puse grasa, siguió tirando, entonces, desde la marca, desde Pentear, nos explicaron que hay una de estas llaves que se fabrican para calentadores solares, y que sucede, que esas llaves que se fabrican para calentadores solares, por safety, le dejan ese pedacito para que como que la presión, para que el agua siga fluyendo, que no tranque un 100%, esa fue la explicación que nos dieron, y obviamente nos explicaron que puede ser que en la fabricación se haya perdido una que otra, en el, se pierda como una de piscina, entonces, este espacio que tengo aquí, verdad, importante, esta piscina va a ser de sal, porque Falcón, porque no instalaste la máquina de sal, mira, yo no instalé la máquina de sal ahora, porque ahora mismo tienen que pasar primero 28 días, o sea, hacer el balanceo inicial para yo montar esto, pero este espacio, esta recta, yo la dejé para esto mismo, para poner la máquina de sal, aquí, ok, entonces, este otro espacio que, Falcón, ¿por qué tú dejaste esto aquí?, porque aquí yo voy a poner el calentador, pero Falcón, tú no puedes poner un calentador en un lugar cerrado, sino en un lugar cerrado, porque si tú te pegas la cámara por acá, esto tiene ventilación en el, en el, en el portón, ¿qué quiere decir?, que si yo pongo el abanico del calentador, mirando los espacios que tiene el portón de ventilación, yo puedo lograr que el flujo de aire, pues sea mayor, y que el calentador trabaje en óptimas condiciones, ¿por qué lo pongo aquí?, porque obviamente estoy remodelando la piscina, el sellador que tiene este techo es, si te fijas, la membrana esa plateada, mira, si te fijamos aquí, es la membrana plateada, que no es algo tan sencillo de sellar, eso yo no puedo perforar el techo, obviamente tiene que venir la compañía, trabajarlo del sellador y demás, eso básicamente, esa es parte de las tareas que estuvimos trabajando en este proyecto, las tapitas como color verde turquesa, en la pared, las ves ahí, está el dios, las que están en la pared, esas tapitas son las cuatro llaves de los velos nuevos que están entrando por esta corrida de tubos, que son las cuatro llaves nuevas para los velos, entonces, una de las partes que también me gustó mucho de estas terminaciones, aunque los muchachos tienen sus cositas aquí, es esta terminación de los zócalos, que logramos llevar el zócalo completo en la curva, otra cosa, por ejemplo, que hicimos, fue, acá, se fijaron estas varetas, estas varetas que están aquí, para hacer la transición de material a material, para que no se viera como rock, esa junta de lechada ahí, de entre los dos materiales, sino que se viera como que terminación, material nuevo, entonces, miren que chulería ya se está viendo este, el empañetado, para que le dé suma al agregado aquí, vieron las piedritas ya como se ven, miren las piedritas, es que en realidad tiene polvo de mármol, por eso queda liso, pero más que todo es un agregado, por eso es que tiene las, que es normal que quede poroso, o sea, nunca un mal, un empañetado de piscina le va a quedar liso así, nunca, eso es imposible, siempre va a tener una textura, algo de que está un poquito rock y es precisamente para que tenga ese agarre también cuando uno esté metido y no te resbales, o si estás en el sondex, pues no te vaya a resbalar, entonces, el detalle de las losas en los escalones, es para obviamente identificar que esas son las escaleras, obviamente si uno está, una persona, por ejemplo, esto es un Airbnb, entonces, si alguien que no vive aquí, pues entra a la piscina, pues puede identificar dónde está cada escalón de la piscina, acá vamos a estar también utilizando las sillas ledge lounger, que son las sillas que van en el sondex de la piscina, que es otra cosa también que le vamos a estar añadiendo a la piscina, y en fin, ese es el recorrido del proyecto, todavía obviamente faltan cosas por terminar, falta la grama, falta de la lechada en las losetas, falta terminar la cocina, nosotros pues ya adelantamos lo que es el empañetado de la piscina, la terminamos y comenzamos a balancearla en 28 días, ok, así que básicamente ese es el recorrido, déjame saber en los comentarios qué tú piensas, suscríbete al canal de YouTube, recuérdate, FalconPulsePR, en todas las redes sociales, FalconPulsePR.com donde consigue de todo para tu piscina, y muy importante, último pero no menos importante, piscineando podcast, todos los jueves salimos, y ahora vamos a salir más corridos, ok, porque ustedes lo que no saben es que nosotros dimos un apretón, y vamos a salir más corridos, pero por el momento, todos los jueves salimos, dale like, suscríbete, ahí estoy con mi piscineo favorito, Miguel de Imperial Pool, que hablamos de piscina, hablamos de contratista, hablamos de lo que sea que tengamos que hablar de ese tema, así que gracias por estar aquí en otro video conmigo, suscríbete, dale like, y habla claro, chequeamos.